Vamos a ver si arranca El problema era que agotaba la batería Muy bien ¡Sí! Mira esos volantes ¿Para qué te dice cuenta de una cosa? ¡Págalo! Conecta switch ¿Qué es lo que no notas? ¡Paga el radio! ¡Págalo! ¡Paga el radio! ¿Qué es lo que no notas? Fíjate bien el tablero ¿Qué no ves? La luz del check engine Se la tienen apagada Hay que escanearlo otra vez a ver qué códigos de falla Saca tiene un montón ¡Dale! ¡Arágalo! ¡Very good! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Un cordial saludo Bueno, aquí estamos viendo un Jetabora MK5 Y tenemos un problema de alto consumo de amperaje Aquí estamos haciendo algunas pruebas preliminares Y observamos que ha descendido de 2 amperes a 800 miliamperes Realizando varias pruebas Para con la pieza de amperimétrica Para determinar Y saber Que en el tiempo de descanso Empieza a apagarse los módulos Este es un motor 2.5 de la Volkswagen Un MK6 Un Jetta 2.5 Que también hicimos un servicio de frenos Y estamos analizando el consumo Aquí tenemos el consumo moderado Tenemos 250 miliamperes De DC Y estamos monitoreando Que después de haber hecho unas pruebas Logramos hacer que esto descienda El problema de alto consumo Aquí vamos a probar Esa es la línea de audio En la línea de audio tenemos bajo consumo Esa es la línea de accesorios para el motor Bajo consumo Y esa es la línea que nos está proveyendo Los 235 miliamperes Que es el tablero Bloque de fusibles Que se va al módulo interior del motor Módulo de confort La prueba amperimétrica de consumo Se mide en tierra Por eso estamos haciendo varias posturas Y estamos midiendo en que cable Tenemos el consumo Y ahí se mide el cable del porta fusibles Esos cables van al interior Donde es que estamos teniendo el consumo Estamos ubicando la línea Donde tengamos el consumo Para saber sobre que vamos a trabajar Aquí nuevamente haciendo pruebas Pruebas y más pruebas Para poder terminar Y bajó el consumo A 16 miliamperes En este video La voz está editada Después Porque estaba muy afectado Por la garganta De hecho me estoy recuperando Apenas Y fue imposible grabar Ya estábamos con diafonía Una diafonía muy severa Nos tardó varias semanas De hecho Bien Ahí seguimos haciendo las pruebas Evidenciando que Ha descendido el consumo De amperaje Seguimos probando líneas Seguimos probando líneas Todas esas líneas Son líneas Son líneas que Trabajan con diferentes módulos Que alimentan otra Otra caja de fusibles Alimentan líneas de confort Alimentan al interior Entonces tenemos que ir Checando línea por línea Porque originalmente Pensaban que el cable azul Que se ve Que era el audio Pusieron el audio Y del audio Venía todo el consumo Pero vinieron Vinieron al taller Al taller de ustedes A revisar el audio Hablé a una persona Que conoce de estos temas Y este Y me dijo que no Entonces con la pinza En perimétrica Nos estamos haciendo pruebas Pruebas antes De que entre en modo descanso Pruebas después De más de 20 minutos Cuando ya entre en modo descanso Para estar verificando Que el consumo Efectivamente baje Ya que la batería Solamente aguantaba un par de horas Y se descargaba En su totalidad No sabían que era Así vino el vehículo Viajando Desde otra ciudad Y bueno Nos tocó aquí Nosotros hacer la revisión Para determinar Que está pasando Y eso estamos tratando De nosotros Para determinar Aquí vemos una puerta Aquí estamos viendo Un problema que tenemos En una puerta Resulta que la puerta Del lado derecho De El acompañante Estaba Tenía un cable desactivado Un cable reventado No desactivado Reventado Un cable abierto Entonces Nos dimos cuenta Pues porque no Había movimiento En el elevador No subía Ni bajaba el vidrio Tampoco subía Y bajaban los seguros Y este Y originalmente Teníamos un consumo De mil ochocientos Mil novecientos miliamperes Casi dos amperes Casi dos amperes De consumo Entonces empezamos A checar diagramas Empezamos a A checar este Líneas de alimentación Pero nos enfocamos En esa puerta Porque también teníamos La necesidad de cerrarla Ya que la puerta Pues se mantenía Se cerraba el vehículo Pero esa puerta No se cerraba Y tú luego Pues la puerta Es de seguridad eléctrica Todos los actuadores Son eléctricos Así que no podíamos Cerrar la puerta Necesitamos cerrarla Por el equipo de audio Que tiene Entonces aquí Empezamos a revisar El módulo Empezamos a checar Cómo está conectado Y vemos que Hicieron una conexión Hechiza Originalmente Lo que Consideramos que pasó Es que al abrirse La línea El sistema Seguía buscando La puerta Constantemente Buscaba la puerta Buscaba la puerta Entonces lo que hicimos Fue Empatar Una línea De alimentación Hacia la puerta Y corregir El cable Reventado Y en este caso Estamos checando La conexión que hicieron Para el conmutador Para subir y bajar El elevalunas Entonces nos dimos cuenta Que el vidrio Subía 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 Se mantenía subiendo Y si lo bajaba Se mantenía bajando Porque estaba mal hecha La conexión Entonces aquí Estamos revisando Y vamos a Componer la conexión Vamos a corregir La conexión De tal modo Que el vidrio Suba y cuando sienta La tensión De esfuerzo Se desconecte Baje Sienta la tensión De esfuerzo Se desconecte Esto lo hace de manera Automática Entonces Procedemos a revisar Esta puerta Hacer la verificación De esta puerta Para que nosotros Podamos ver Como esta el consumo Si Estamos haciendo Varios servicios Al mismo tiempo A esta A este Jetta Bora Tenemos 355 Amperes De consumo Si Existen Ahí 23 Amperes De consumo Tenemos 351 Amperes De consumo Seguimos Verificando Una vez que Rehicimos Toda la conexión De la puerta Del lado derecho De la acompañante Entonces Este Tenemos que volver A verificar El 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 Lo que me estoy dando cuenta Es Que no Por algún motivo No grabé El El consumo De casi Dos amperes No veo El El Con ese Con esa información Pero lo que estoy haciendo En este caso Es verificar Que la batería Se deje de estar Descargando Encontrando La causa Del alto consumo De amperaje Aún Ese consumo de amperaje Que estamos visualizando Que es de De 300 Y tanto 344 miliamperes Está muy alto Es mucho Aquí lo que tenemos Que ver Es que Que en línea Da ese consumo Y saber Si esa línea Entra en modo reposo Bien Recordemos que Esos vehículos Conforme van pasando Los minutos Cuando no se mueve Nada Cuando está en reposo Completamente No se está manipulando Ningún interruptor Poco a poco Empiezan a entrar En reposo Entonces Lo que estoy buscando Aquí es el consumo De cada línea Para luego consultar Los diagramas De Power Distribution O distribución de poder Y saber Hacia dónde Me voy a dirigir De hecho Buscando los diagramas Recuerdo que No fue muy clara La información En esas líneas Me decía Que alimentaba El motor Del calefactor Me imagino Que es el motor Del blower O me alimentaba Este La línea Del Power Steering Si Pero lo que nosotros Podemos encontrar Ahí tenemos 27 26 miliamperes Ahí descendió Eso es un consumo Moderado Si Entre menos Tenga mejor Lo logramos Gracias a todos Seguiden con nosotros Bueno Aquí estamos En Mecánica Práctica Aplicada Saludos Bien Finalmente Para El diagnóstico De consumo Y el problema De una puerta inactiva Tuvimos que cambiar Todo el panel Quisimos Quise Revisarlo Desbaratarlo Pero Tenía mucha humedad Y viene como remachado Así que mejor Lo solicitamos Se cambió Y este es el El diagnóstico De manera efectiva Que Se hace Ya Trabajando Todo otra vez Todos los Todos los cristales Todos los mandos Ya están funcionando Sucede que Este botón Este conmutador No sacaba la señal Por algún problema En la tarjeta interna Entonces Habría que Viene remachado Para que no se desbarate Habría que Sacarlo De soldar Este De remacharlo O Reemplazarlo Así que mejor opté Por solicitarlo Esto Ya lo cambiamos Y Queda otra vez Funcional Y solucionado El problema De las Elevalunas Ya todas las puertas funcionando Esta puerta es la que no funcionaba Esta Y solicitamos Y solicitamos el botón también Porque antes de ponernos a desbaratar tablero A seguir cables A ver donde cruza un cable Comunicación de un lado para otro Si Dagnosticamos Hicimos el diagnóstico A Las señales que emiten los conmutadores Y aquí fue donde encontramos el problemita Aquí está Vale Pues bueno Un diagnóstico Más Hecho Problemas solucionados Aquí mecánica Aplica